por unanimidad de votos fue aprobado el dictamen para reformar primero, primero la ley en materia de violencia ácida. ¿Qué es la violencia ácida? Se le llama así a cuando de manera particular una mujer es víctima de una agresión con algún tipo de ácido o substancia corrosiva que le es arrojada intencionalmente en su cuerpo con toda la intención de dañarla, agredirla y me voy a atrever a utilizar un concepto, desfigurarla. Tristemente en los últimos años han ido en aumento los casos de violencia ácida en el país. Bueno, ¿qué es lo que votan en este dictamen el día de ayer los diputados? Que la violencia ácida sea considerada tentativa de feminicidio y si ésta provoca la muerte de la mujer que sea considerada un feminicidio. ¿Por qué no nada más un delito vinculado a lesiones? Porque si se le considera tentativa de feminicidio o feminicidio las sanciones son mucho más severas para el agresor. Diputados y diputadas integrantes de las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia e Igualdad de Género coincidieron en que Puebla se mantiene a la vanguardia en materia de protección a las mujeres al dar legalidad y certeza jurídica a las mujeres en la entidad. La violencia ácida, como le decía, es el acto que comete un daño no accidental, es decir, provocado a una mujer utilizando cualquier tipo de ácido o substancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica, inflamable o cualquier otra substancia que en determinadas condiciones pueda provocar lesiones ya sea internas o externas o ambas a una mujer. Las reformas al Código Penal consideran que la violencia ácida ahora en Puebla es una tentativa de feminicidio y puede llegar a establecer penas que van de 20 a 40 años de prisión. Es la importancia que tiene justamente esta medida. Las iniciativas aprobadas este día sientan un precedente a nivel nacional y en el Congreso del Estado refrenda su compromiso, este Congreso del Estado refrenda su compromiso con la sociedad poblana de proteger y garantizar los derechos de las mujeres. Hoy lo que debemos destacar es la aprobación de reformas trascendentales, triunfo, apertura y trabajo conjunto para sacar adelante estas iniciativas. Esta fue una decisión importantísima el día de ayer por parte de las y de los diputados, pero no fue la única determinación del día de ayer. Le quiero contar esta otra. Las y los integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la Legislatura número 61 ayer aprobaron por unanimidad reformar diversas disposiciones del Código Civil en materia penal para generar lo que hoy se denomina la Ley Monzón. Ya le platicaba yo hace unos momentos de Cecilia Monzón, la activista que fue mandada a asesinar por su pareja sentimental, padre del hijo que ella tuvo con él. Bueno, la Ley Monzón establece que en una situación de este tipo, en automático, se pierda o se suspenda la patria potestad de quienes resulten responsables del delito de feminicidio. Es la Ley Monzón. Con ello, buscan mejorar condiciones de vida para los menores que perdieron a sus madres a partir de una acción generada por el propio padre, que puede ser de manera directa, como sucede en un mundo de casos, tristemente, es decir, cuando el padre con su propia acción, a partir de una golpiza brutal, a partir de esas cosas de repente terribles que ocurren en el seno del hogar, o como en el caso de Ceci Monzón, a partir de la acción concertada, donde la expareja sentimental contrata, en este caso, a dos sujetos, que son los autores intelectuales. Bueno, la Ley Monzón establece que en automático, quien incurre en ello, que termina con la vida de una mujer directa o indirectamente, en automático, pierde la patria potestad de los hijos.